Hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo Bueno el día de hoy pues quedé que les iba a enseñar mi cuarto Es un cuarto pequeño no es tan grande Pero bueno tienen lo necesario Aquí está mi vieja tele Este es algo pues dizque moderna pero pues ya se ha hecho a perder Y por eso ahorita estoy usando esta Ya me entenderán porque les digo que este que casi no entiendo los comentarios cuando los escriben Espera que los vean Ahí tenemos mis juegos Ahí se pueden ver Black Ops 3, Minecraft, Battlefront, GTA y Call of Duty Advance 1 Mi control Y aquí un abanico claro Porque el calor está tremendo Ahí pueden ver libros Algunas cosas ahí de mi colección Y algunas imágenes religiosas Por acá pues el lado más interesante de mi cuarto puede ser este El... pues mi colección vaya Toda la colección Que ya voy a tener una revisión más a fondo Aquí también estaría lo que es Pues donde tengo un libro Un libro Una nave ahí toda rota La caja del Battlefront Y unas figuras ahí que a lo mejor se van pronto Y por acá tenemos Pues un... Un... Ropero Bueno que era un ropero Pero ya ahorita ya como tengo acá el... La parte de la ropa Aquí ya lo uso para figuras y cosas así Más que para figuras pues cosas ¿Verdad? Ahí está el halcón milenario Unas figuras que dicen pasta... ¿Qué es esa? Algunas cosas de Star Wars Hasta la alcancía Ahí vean aquí Algunas figuras en las que estoy trabajando ahorita en Customs Así que esperenlas pronto Y así es de varias cosas Acá de este lado podemos ver Pues el área en donde grabo Esta parte tiene computadora Y ahí hay unas cartas de Yu-Gi-Oh Jeje Y pues bueno amigos Este sería mi cuarto prácticamente Aquí es donde yo vivo Donde yo grabo Donde yo... Pues paso aquí todos esos momentos aquí con ustedes de convivencia Espero que les haya gustado Saludos a todos los que andaban pidiendo este video Espero que les guste Se haya de su agrado Y pues no olviden comentar Darle like Suscribirse Que voy a estar muy al pendiente también de lo que digan ustedes aquí en el canal Nos vemos hasta la próxima amigos Cuídense mucho Les saluda su amigo Diego Villa Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!